La vida y el triste final de Chantal Andere. Chantal Andere es una actriz y cantante mexicana, más conocida en el mundo de las telenovelas. Nació el 25 de enero de 1972, en la Ciudad de México. Es hija de la actriz Jacqueline Andere, y del escritor José María Fernández Dussain. Estudió ballet con Roberto Ayala, e ingresó en el centro de capacitación de Televisat, tomando clases de canto con Willy Gutiérrez. Antes de debutar profesionalmente en el año 1983, estudió arte dramático. Se hizo conocer primeramente como cantante, grabando dos discos. Regresa y Chantal, de donde se desprendieron canciones como Regresa, Tu Piel, Virginia y Músculo, entre otras a principios de la década de los 90. Su debut profesional fue en 1983, con la puesta en escena de Polo, Pelota Amarilla para después participar en las obras Blancanieves y los Siete Enanitos, en 1986, y La Pandilla, en 1987, entre muchas otras, donde ha dejado constancia de su talento. En televisión, debutó en el programa Mujer, Casos de la Vida Real, y su primera participación en una telenovela fue en Dulce Desafío en 1989. Comenzó a trabajar en teatro y posteriormente en la televisión. Uno de los campos en los que mejor se ha podido desarrollar es el de las telenovelas. Ha llegado a participar en telenovelas como Un rostro en mi pasado, de 1989, Madres egoístas, de 1991, Los parientes pobres, del 93, Marimar, del 94, Acapulco, cuerpo y alma, del 95, Sentimientos ajenos, del 96, La Usurpadora, del 98, y El noveno mandamiento y la intrusa. Es reconocida por sus personajes de villana en distintas telenovelas, aunque también mostró su capacidad histriónica al participar en la serie cómica Diseñador de ambos sexos, donde da vida a una mujer sumamente divertida. La productora Carla Estrada le ofreció la oportunidad de tener un papel estelar en la telenovela Amor Real, en donde interpreta a Antonia, quien vive enamorada de Manuel Fuentes Guerra, Fernando Colunga, y le hará la vida imposible a Matilde, Adela Noriega. En el año 2005, participó como antagonista en la novela Barrera de Amor, una producción de Ernesto Alonso. El año 2006 es el año en el que muestra a sus dotes como cantante al participar en el concurso Cantando por un Sueño, apoyando el sueño de Gerardo Urquiza. Al salir Itatí Cantoral de la obra musical Cabaret, ella la sustituye convirtiéndose en la protagonista de la puesta en escena, también durante el año 2006. En 2007, participa en la telenovela Destilando Amor, interpretando a Minerva. En septiembre del año 2008, se integró al elenco de la segunda temporada de la serie S.O.S. Sexo y otros secretos. En el año 2009, es llamada nuevamente por la exitosa productora Carla Estrada, para conformar el elenco de su nueva producción, Sortilegio, junto a Jacqueline Bracamontes, William Lebey, Daniela Romo, Marcelo Córdoba, Julian Hill, entre otros. En un excelente personaje, el de Raquel, la hija de la Romo en la citada novela, personaje al que dio vida a tan solo 40 días de convertirse en madre de su hija Natalia. En el año 2010, regresó a las telenovelas en Miss 15, la nueva versión de la telenovela quinceañera, la cual estuvo protagonizada por Dana Paola y producida por Roberto Hernández. En el año 2011, encarnó el personaje de Mireya en Rafaela. Chantal y Jacqueline Andere causan nostalgia con fotografías de su juventud. Chantal Andere es una de las actrices mexicanas más queridas de la farándula mexicana. y es que su talento la ha llevado a participar en grandes proyectos como La Intrusa, Destilando Amor, Antes Muerta que Lichita, La Usurpadora, Sortilegio, Sentimientos Ajenos, entre otros, en donde ha interpretado importantes personajes como villana y también como protagonista. Además, es hija de una de las actrices más importantes de México, Jacqueline Andere y del director de cine José María Fernández Unzaín. Su familia es una de las más conocidas en el medio. También es hermana de José María Fernández Pirru y es cuñada de Ana Bárbara, una de las intérpretes de regional mexicano más famosas del país. En sus redes sociales, en donde cuenta con más de medio millón de seguidores, comparte parte de su día a día con su hija o mientras se prepara para salir a escena en sus proyectos actuales. Sin embargo, fue una fotografía del pasado en donde posa junto a su mamá la que causó gran nostalgia a sus seguidores. En la fotografía, se le puede ver a las dos actrices sonriendo una al lado de la otra mientras se encuentran en un evento. La belleza y el gran parecido de ambas es uno de los que más halagaron en la fotografía, que ya cuenta con miles de me gusta y cientos de comentarios TBT mi mamá y yo en algún evento. Fue la descripción con la que acompañó la fotografía. ¡Qué lindas son! Amo su trayectoria artística de ambas. Me emocionan. La dama Jacqueline Andere es demasiado talento y cultura. ¡Grandes actrices! ¡Qué bonitos tiempos! No cabe duda de que siguen siendo de las actrices más talentosas de la industria. bellas, talentosas y sencillas. No cabe duda que son un verdadero orgullo mexicano. Se les admira y quiere mucho. Dos grandes actrices. Estoy viendo la telenovela Madres Egoístas y me encanta verla ahí. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación en donde sus seguidores no dudaron en mostrarles su cariño. No cabe duda de que pueden seguir y seguir pasando los años y tanto madre como hija seguirán siendo queridas por el público quienes aún hoy en día siguen viendo las telenovelas de la década de los 90 y los años 2000 en donde participan ambas pues su talento sigue conquistando a los amantes de las telenovelas. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Chantal Andere. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.